Regresando al tema de Belinda y Nodal, sin embargo, hoy la revista TV Notas cuenta una versión muy diferente en la que presuntamente el estrés, los vicios y la infidelidad, según eso por parte de Nodal, fue la razón de esta ruptura. Según la publicación, dos personas cercanas a la pareja de Belinda aseguran que terminaron a principios de esa semana y no el sábado. Además, la razón es que Nodal le habría puesto el cuerno con su ex María Fernanda presuntamente en el 2020. El cantante también le había dado anillo de compromiso a esta mujer de esta chada de 22 años de edad, originaria de Guadalajara, Jalisco, pero todo llegó a su fin. Por supuesto, celos que sentía de la cercanía entre Nodal y Belinda. Eso sí, aclaran que entre ellos no hubo más que amistad y comenzaron su relación hasta después del trévene de Nodal con María Fernanda. O sea, se nota que está... Eso dicen. Claro, claro. Y bueno, la publicación continúa y asegura que a finales del año pasado, los intérpretes pasaron una fuerte crisis y rompieron brevemente, aseguran. En este momento, dicen que Nodal retomó comunicación con María Fernanda, aunque Cristian supuestamente le había pedido discreción a la joven, Belinda terminó por descubrir, dice esta publicación, mensajes entre ambos, poniendo punto final a su relación. Incluso el 12 de febrero fue el cumpleaños de ella, de Fernanda, y afirman que Nodal estuvo festejando con ella porque, dicen en un video, se puede ver que la asistente del cantante, ella sí se ve claramente, acudió a la fiesta. Y, supuestamente, los cantantes habían puesto de acuerdo que para dar la noticia juntos, sobre todo porque eran fechas muy sensibles para Belinda por el primer aniversario luctuoso de su abuelita. Sin embargo, de acuerdo con las fuentes de la revista TV Notas, Cristian Nodal se adelantó para no quedar como el malo de la historia. También puntualizan que presuntamente, dicen ellos, la fama se le subió a la cabeza a Nodal, dicen que se la pasaba en fiestas, con alcohol y mujeres, y terminan por asegurar que Belinda está destrozada y muy dolida. A ver, Lalo, en tu experiencia, ¿quién dio la entrevista? Pues, en mi experiencia, de acuerdo a lo que hay redactado, o tiene que haber sido Belinda o una persona muy cercana a Belinda. O alguien, Dana Vázquez, la mamá de Belinda, Nachita, el hermano de Belinda, o la prima de Belinda, o la asistente de Belinda. Sí, alguien cercano a Belinda que la favorece, obviamente. No, 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 no creo que la revista tomase como fuente a una persona, no es por mi expresión fan, pero tampoco es tan cercano. Tanta información tan precisa, ¿no? Tan precisa, pero yo creo que puede ser el hermano, la mamá, el papá, Dana Vázquez, o ella misma. Ahora, estos videos, que son, ahí vemos las capturas, ¿no?, donde supuestamente fue a la fiesta del cumpleaños de su ex, son videos de las cuentas del hermano de la ex. Entonces, por ahí, ¿no?, es donde se van metiendo y metiendo. Obviamente fueron borradas, pero pues tomas la captura y, bueno, esas imágenes ya se quedan completamente. Pero también el hecho de que una asistente vaya a la fiesta de la exnovia no quiere garantizar que Nodal estaba ahí, porque a lo mejor durante el tiempo que Nodal anduvo con esta Fernanda, se hizo una buena relación entre la asistente y Fernanda, y Fernanda asistió, eso no es garantía de nada. Pero aquí lo cierto es que se abre, bueno, por lo menos un panorama en el que, porque ayer los comentarios en redes continuaban siendo en contra de Belinda muy incisivos. Es que la percepción, aquí, más en contra de Belinda, aquí la percepción es muy importante, porque eso es una imagen pública, los dos son una imagen pública. Entonces, para ser hay que parecer. Entonces, afortunadamente, lo que parece de Belinda es que es una devora a hombres. No sé si lo sea, no lo creo tampoco. Y aparentemente aquí Nodal queda como la víctima y como el malo, y no lo sabemos. No sabemos porque nadie de nosotros estuvo ahí. Nadie de nosotros lo conoce tanto, tan a la perfección, pero se le da un vuelco de 180 grados con esta publicación. Está bien, TV Notas anda tras el bolillo ellos, ellos tras sacar y tienen una fuente, pero yo sí creo que fue alguien muy cercano de Belinda. Ahora que, fíjate.